Música Bueno, vamos a empezar con nuestra receta Para eso tenemos un solomillo de cerdo Aproximadamente unos 600 gramos Tenemos los frutos secos Que son los dátiles sin hueso, ciruelas sin hueso Orejones, pasas También anacardos fritos Después Esto lo vamos a A cocer junto con el vino dulce Que alrededor de 200 o 225 Mililitros de vino dulce Y después, para las patatas trufadas O para las patatas con aceite trufado Que aquí lo tenéis, tenemos patatas Aceite trufado, 200 mililitros De nata, 200 mililitros de leche Y 100 gramos de Queso rallado, pues nada Eso es todo, ah bueno y también muy importante Claro, esto va en rallado con un hojaldre Tenemos una placa de hojaldre también De acuerdo, pues nada, vamos a empezar Pues bien, vamos a empezar por el principio, como es normal Para ello, con las patatas que ya las tenemos lavadas Vamos a cortarlas de más o menos Medio centímetro O un poquito más De grosor Bien, una vez cortadas las patatas Les vamos a poner una fuente Para eso ponemos aceite de oliva Le ponemos un chorro para que no se peguen Y vamos colocando la rodaja de las patatas El horno lo tenemos precalentado a 180 grados Ya tenemos las patatas colocadas ahí Y ahora lo que vamos a hacer es salarlas Le vamos a poner ahora el aceite trufado Un chorro generoso de aceite trufado Para darle también un tosida Y también el aroma de la trufa Y ahora vamos por la nata La leche y el queso En un bol colocamos la leche También ponemos la nata Meclamos un poco para unir Vamos a vertir La nata y la leche Sobre las patatas Y ahora le vamos a tirar por encima Le vamos a espoborear El queso rallado Pues bien, pues esto Como os he comentado El horno está a 180 grados Y esto lo vamos a introducir al horno Aproximadamente unos 45 minutos Muy bien, ahora vamos con los frutos secos Y vamos a picarlos O vamos a cortarlos más firmes Así va, está No importa cortarlo más Lo ponemos en el bol también Y ahora esto lo vamos a poner a cocer Bien, vamos a empezar cociendo Los frutos secos Para ello encendemos el fuego Potencia máxima del fuego Vamos a ponerle 225 mililitros De vino dulce Y ahora le vamos a incorporar los frutos secos Le ponemos las pasas y los orejones Y le ponemos también Las tiruelas y los dádiles También le vamos a colocar los anacardos fritos Y esto lo vamos a tener 5 minutos Con 5 minutos no gastará 5 minutos hirviendo Bueno, ya han pasado los 5 minutos Ahora lo que vamos a hacer es escurrir Los frutos secos Porque los frutos secos Los pondremos bien escurridos Al lomo Pero con el vino que nos ha sobrado Haremos la salsa para acompañar a este lomo Lo dejamos ahí hasta que lo pongamos Y aquí vemos como Como está el vino para la salsa Pues bien, ahora vamos a empezar a preparar el lomo Para eso vamos a salpimentarlo bien Ahora lo doraremos un poquito a la plancha Le ponemos una gotita de aceite a la plancha Le damos potencia al máximo Esparcimos el aceite por toda la plancha Y cuando ya está caliente Vamos a dorarlo por todos los sitios Muy importante que se dore por todos los sitios Pero tendrá aproximadamente Pues un minuto por cada lado Pues bien, una vez dorado Le hemos cortado el solomillo por la mitad Lo retiramos Y vamos al hojaldre Pues bien, vamos ya con el hojaldre Ponemos la placa de hojaldre Y encima le vamos a poner el solomillo Sobre el solomillo Colocamos los frutos secos Que ya los habíamos descubrido Bastante bien Entonces Siempre tenemos que llevar cuidado De que lógicamente Que el solomillo sea más pequeño Que el hojaldre para cubrir Vamos a taparlo ahora Generamos como si fuera un rollo Y también de las esquinas También lo sellamos bien Tiene que quedar todo bastante sellado Esto ya está listo Para llevarlo a la fuente Muy bien Pues ahora lo que vamos a hacer Es a pintar con huevo batido El hojaldre Y la potencia del horno Lo vamos a poner ahora a 225 Y lo vamos a hornear Alrededor de unos 12 minutos Aproximadamente Pues bien Vamos al último paso Para eso vamos a reducir La salsa de vino Ya estaba colada Sin los frutos secos En la que ha estado cociendo Los frutos secos Vamos a reducirla un poquito Y después le pondremos la mantequilla Muy bien Una vez reducida Vamos a poner la mantequilla Y vamos a hacer que lide Muy bien Pues ya tenemos la salsa ligada Aquí la podéis ver Otro paso Bueno perfecto Han pasado los 12 minutos Que no lo hemos tenido en el horno Ya están nuestros lojaldres En su punto Estaba mirando por debajo A ver como estaban Perfecto Están en su punto Ahora Los retiramos para cortarlos Y así empezamos a emplatar Pues bien Aquí tenemos la guarnición Que son las patatas trufadas Como veis Una pinta espectacular Y nada Pues esto ya Para servirlo como guarnición Vamos a empezar a emplatar Ponemos en una fuente El solomillo Para no perder nada de jugo Y vamos a cortarlo Con un cuchillo muy afilado Siempre esto Si no destrozaríamos mucho El hojaldre En un plato Ponemos en el fondo Un poco de la salsa Que hemos hecho Colocamos dos trozos De solomillo Y ponemos una guarnición Y ponemos una guarnición de patatas Limpiamos el plato Y decoramos con un poquito Y decoramos con un poquito de perejil Picado fresco Este plato ya está listo Por favor P performing Por favor Gracias.